¡Listo! 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 Y bienvenidos a un nuevo video y bueno señores, ahorita a que no saben para donde vamos ¿Para donde vamos? Bueno, ahorita vamos para el concierto de Miguel San Marcos así que quédense ahí que vamos a hacer unas tomas mientras vamos para allá vamos hasta Galveston, estamos como una hora de camino una hora así que por favor no se despeguen de ahí que esto se va a poner buenísimo así que nos vemos en un ratito Bueno señores, aquí vamos en camino para el concierto de Miguel San Marcos estamos como a unos 45 minutos todavía para llegar hacia nuestro destino así que aquí les vamos a dejar bueno, no sé si les vamos a dar unas tomas del camino pero ustedes disfruten esto porque nosotros lo estamos disfrutando, ¿verdad? Así es, estamos disfrutando mucho aquí llegamos en camino y pues ya no nos aguantamos por llegar al lugar, al concierto así que a lo mejor podemos revisar a unas personas a unos amigos cristianos ahí que encontremos a ver cuántas veces han ido al concierto y buenas preguntitas ahí ¿Cuántas veces has ido tú a ver a Miguel San Marcos? Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué? ¿Yo? Sí, tú Pues he ido como tres, cuatro veces varias veces la verdad muchas veces he ido Dios mío santo Yo es la segunda vez que voy a un concierto de Miguel San Marcos pero igual estoy emocionada porque son los mieles entonces Sí, la verdad que sí así que pues quédense y atentos que en un momento llegamos Bueno señores aquí nos encontramos ya en el puesto ya en el lugar ¿Cómo te sientes? Súper emocionada porque ya sé que va a ser muy importante Sí, la verdad que va a estar con todo así que nosotros venimos con todas las pilas puestas nosotros hemos repetido el álbum de Miguel San Marcos desde que lo sacaron ¿verdad? Sí y pues ya todas las canciones que están acá entonces así que aquí andamos señores estamos muy contentos muy felices de estar acá y aquí están los boletos ya como pueden ver y ahorita ya pues vamos a entrar ya nos están esperando allá y esperan que nos dejen entrar con la cámara así que así que gracias a todos y deja tu like si te está gustando hasta ahorita este video porque ahorita dicen lo mejor take care hasta nos vemos ¡Gracias! 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 ya estamos acá adentro estamos listos faltan como 15 minutos para que ya comience el concierto estamos muy emocionados porque a mí me encanta a mí el San Marcos y a ti también entonces estamos muy felices estamos muy felices la verdad ya estamos acá ya estamos sentados y la verdad que no se ve tan lejos tan retirados a lo que pensábamos que iba a estar la verdad que está muy cerca ahorita les voy a dejar unas tomas ahí para que ustedes vean la verdad que está muy bonita la iglesia muy bonito el lugar y pues esperamos gozarnos y llevarnos una bonita experiencia de este lugar así es así que estoy muy emocionada San porque porque hoy es mi cumpleaños así es y estoy bueno ahora este día ha sido de sorpresas gracias a Dios y estoy muy feliz por eso y también por estar aquí así es este bueno como ya dijo es su cumpleaños hoy y pues la verdad que la vamos a pasar súper bien la verdad acá y nada nada mejor que pasarlo adorando a Dios así que quédense ahí y les voy a dejar con unas tomas puse a su salvador tal y como somos nos amó hoy nos acercamos sin temor ven desde el agua que a beber nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió mi esperanza me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió mi esperanza me entregó Jesucristo basta 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 So just when I ran out of road, I met a man I didn't know, he told me that I was not alone. There's only one hope and that hope was expressed by Jesus Christ when he said, I will come again. Cristo Vilegio! Jesus, the King of kings, the Lord of lords, 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 the Lord of lords. Jesus Christ is alive! Jesucristo te perdona Jesucristo quiere tu vida Cristo vendrá otra vez No me vergüenza el Evangelio Porque es poder de Dios He's the same yesterday and today Jesucristo sigue haciendo hoy Como es más en los mil años Este es el Evangelio que he predicado El Hijo de Dios Yo sigo a Cristo Y en esta palabra hay esperanza En Cristo soy más que beso ¿Quién viene? Si sos grande y sube En los peralucidos Y vendrá A llevarnos mi iglesia A una iglesia Poderoso y gloriosa Alguien da un grito de júbilo Al Rey de Reyes ¿Cuántos vinieron a exaltar En nombre de Jesús? Amén Este es el día de liberación La iglesia unida firme para anunciar Este es el día de liberación Que es Jesucristo Que amamos Jesús Esta noche es para ti Señor Todos estos gritos de júbilo Son para ti Coraz Baldwin Todos estos gritos de júbilo Grande y fuerte Rey de reyes Asombroso Incapable Yo iré A donde vayas Seguiré Tu palabra Caminaré Solo Más o menos ¿Alguien puede generar un fuerte esta noche? Yo iré A donde vayas A donde vayas Seguiré Seguiré Tu palabra Y tu palabra Caminaré Ahora sí, todos los logros por Jesús Sacó el que quería sudar Díganme 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 ¡Ajúrilo! Es que es el sonido de fiesta No hay más lamento y dismenza De muerte de la vida Tomas mis días Es tiempo de celebrar Mi mujer está en la casa Escribe una historia de la La gracia Los lobos descans Los hijos amados Es que voy a celebrar Hay humildad y ganza Hay libertad en tu casa Selección y alegría Pues hoy es un nuevo día ¡Aún hay lugar! Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Es de tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Es de tu hogar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Aún hay lugar Déjate amar Ven, ven, ven Es de tu hogar Ven, ven, ven 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 Padre Hay espacio Para ti Y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Ese año Ese año Miles de pródigos Van a regresar Amén Es el año Donde muchos jóvenes Vendrán a los pies Amén 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 Es el año Daremos mucho fruto Amén Todo celebrando Todo celebrando En nombre de Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo En la casa de mi padre 인지 N fark Trenés Só las ¡Eseo! 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 ¡Ayúdame, tú mío! ¡Gracias! Si quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar a tu amor ¡Gracias! 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 Y un día alabar a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y un día alabar a Dios Aleluya Levántate, levántate Señor Y el Señor está en el frío Y el Señor está en el frío Y más dos días que está en la cara Cuentan a tu nuevo discípulo El Señor está en el maricano Y el Señor está en el frío En el nombre de Cristo Descantado seas hoy Y el alma acerco A tu trono Y el Señor está en el frío 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 Yo danzo en el río En el río del río En el río del río Y los amigos gritan ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Super, super, queré para un ciudadano Todos los domingos, toda la tarde Ahora sí, mañana Puede llegar ¿Cómo estás? ¿Cansada o no cansada? Voy, no cansada, bueno sí cansada pero no sé Y voy y ronca también Podemos disfrutar bastante Podemos disfrutar bastante Aquí vamos nosotros ya para afuera La verdad que fue una experiencia muy increíble Una bendición muy grande Así es, así que vamos nosotros grabando ya para afuera Y ya nos vamos, ya terminamos Ya son como las 9 y media de la noche, casi 10 Así que gracias a todos Yo no sentí que fue tan así Bye Sí, la verdad que estuvo bonito, ¿verdad? Estuvo super, super, super hermoso Eso, bueno señores, gracias por habernos acompañado en esta aventura No pudimos entrevistar a nadie ahorita porque nos da pena, la verdad Pero, bueno, gracias señores por haberse quedado al final de este video Así que, pues sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!